La primera es construir, programar y diseñar un robot libre y funcional en 3D. Dar un libro digital de introducción a la astrología, enfocándose en las bases filosóficas y psicológicas. Una página web acerca de un idioma japonés. Transmitir conocimientos básicos de economía a adolescentes. Aprender cienes básicas de la tecnología actual en el medio ambiente y motivar a otras personas a visitar a través de sus clubes interactivos. Tengo un interés personal en la pintura desde una tempranedad. Aprender de diferentes culturas, combinar estos dos temas me parece ser algo muy interesante. Aprender el proceso de pintura acrílica en lienzo y crear una serie de cuadros para demostrar mi aprendizaje y las técnicas básicas del mismo. Desarrollar mis técnicas de pintura y aprender las que usa la artista geológica Arachio para crear un cuadro acrílico según este estudio y probar mis conocimientos en el arte de los colores de la belleza. El nombre proviene del uso de una gama de colores para cada obra y el significado que son estos colores los que forman el rostro de la mujer. Aprender a crear jabones artesanales aromaterapéuticos y con ello lograr diseños propios y expresar un arte para las personas que lo necesiten. Desarrollar mis habilidades artísticas y obtener contenido de calidad. Así, aprender nuevas técnicas y poder completar este portafolio de animación basándome en un portafolio de aceptación a Shared and Animation University. Aprender a confeccionar y diseñar los vestidos basándome en la moda de los vestidos a principios y a finales del siglo XIX, tomando en cuenta sus componentes y los factores reales de la gran historia, del contexto histórico o de la época. Cómo diseñar, estructurar, planear una colección de ropa inspirada en los años 90. La realización de un mini ensayo sobre cómo la cocina afectó a la evolución humana para informar al público sobre el deseo de la cocina desde una perspectiva antropológica. Cómo diseñar un libro digital de recetas sobre los beneficios y nutrientes del vegetarianismo, organizando dicha información con mis conocimientos y recetas a fin de ayudar a la gente a comer más saludable y limitar su cuerpo de carne. Mi objetivo es crear y diseñar una guía digital sobre el arte de tocar el bíblico y su historia para dar a conocer la facilidad con la que se puede aprender a tocar el instrumento. Existe en un lyric video de una canción hecha por mí basada en mis experiencias en inglés. También por técnica en el fin para mi estudio. Yo decidí dedicarme a esto profesionalmente. Necesito dar una buena impresión y decir para los scouts que están buscando jugadores para las universidades. Mi proyecto es una línea de tiempo, los eventos más importantes de la humanidad y otra línea que muestra la formación y el desarrollo de la vida en nuestro planeta. La guía de raras donosas que pueden ver. Yo creo que las personas les tomen cariño a estos animales y que no los maten. Está hecha con el bien de todo su mente, ambos de las ranas y de las personas. Básicamente informe a mi audiencia y hablar sobre los desadvantages y los advenciones de diferentes cargos, mientras también hablar en detalle sobre estas cosas. Se estableció como la escritura y el desarrollo del drama. El proceso fue algo extenso ya que fue totalmente necesario el desarrollo cognitivo, que es la investigación. Me propuse como objetivo aprender los conocimientos básicos y avanzados de la fotografía. Además de esto, dominar tres técnicas fotográficas, las cuales son estrellas de luz, barrio de movimiento. Un manual de patronaje de ropa femenina y una colección de prendas con los patrones del manual para demostrar su eficacia. Investigar sobre el alto rendimiento de los angletas, adolescentes, profesionales y mejorar mi rendimiento para aumentar los resultados de disciplina. Este blog, el cual cree para que todos puedan tener la mejor visión de sí mismos, una alimentación más sana, haciendo ejercicio, cuidando su salud mental. Difundir sobre la vacina mexicana, que por si no lo saben, la cocina es parte fundamental de la cultura de cada país. Voy a aprender japonés básico de una manera autoindacta, específicamente a nivel apto. Un poema escrito en japonés usando el formato haiku, que es el formato de poemas en japonés. La reparación de consolas Xbox One, para identificar y reparar las distintas fallas que una consola pueda llegar a presentar. Investigar todo lo posible sobre las acciones, las inversiones y todo lo relacionado a la bolsa de valores. Poder ponerlo en práctica invirtiendo y mostrando mi conocimiento y mis inversiones en un blog de inversiones. Exponer los conceptos relacionados a qué son las criptomonedas, cómo funcionan, cuál es la tecnología que tienen detrás y un cierto tipo de criptoactivos llamados NFTs. Yo creé una microempresa debido a que desde el punto de vista administrativo, siempre me gustó administrar. Dar a conocer la cultura de los sneakers mediante una pequeña empresa. Aprender a interpretar en piano la pieza Oranglix, perfeccionar la lectura de partituras, la destreza de mis dedos y ampliar mi conocimiento musical. Aprender a tocar piano y su funcionamiento para aprender a tocar la melodía, la cual es fordiza de todo. Poder crear un blog de internet para ayudar a las personas a potencializar su imagen, mostrarles la mejor manera en la que pueden proyectar lo deseado. Aprender un libro de poemas con contenidos importantes de personajes de la historia universal que han brindado algún beneficio a la comunidad y sociedad. Para luego, diseñar un libro digital cuando los niños puedan aprender por medio de... Aprender el nivel básico de chino mandarín y elaborar un manual para demostrar que se puede aprender un idioma en poco tiempo. Aprender a computedありがとうございます. Aprender a соответ beneficio de esta chest Auchland basado.